El día de hoy estamos haciendo la firma oficial del convenio para hacer un rescate de espacios públicos dentro de las instalaciones del campus Jalpa de la Universidad Autónoma. Se van a estar instalando una serie de mesas comedores para que los jóvenes puedan tener un espacio digno de ya sea tomar sus alimentos, simplemente convivir y estar también avanzando con tareas, programas, proyectos que ellos así sean en co-inversión por supuesto con este campus. Este programa de rescate de espacio joven dignifica el día a día de la juventud zacatecana, es una conversión un proyecto de 100 mil pesos donde ponen 50% la institución educativa y 50% el instituto de la juventud del Estado Zacatecas. En esta ocasión se van a ver beneficiados alrededor de 500 jóvenes en el sistema escolarizado. Este trabajo conjunto que hemos venido realizando, presentando una serie de sinergias en algo que yo creo que es un trabajo hermosísimo que es atender a lo más preciado de la sociedad, que es la juventud y la juventud de la juventud y la juventud y la juventud. Señalar que en la universidad están alrededor de 45 mil jóvenes. Estamos trabajando por convenios de una manera cotidiana, en diferentes vertientes, docencia, investigación, extensión, deportes, artes, culturas. Y yo creo que este tipo de convenios, este tipo de informes nos ayudan a reforzar nuestro quehacer, nuestro actual. Vamos a una sinergia de ir consolidando algunos espacios, en este caso particular, el Campo de Pajada, que hoy queremos aprovechar para darles y externarles una sincera felicitación porque hoy, precisamente hoy cumplen 20 años. Sí, claro. Las apariciones de... ¿La sociedad? ¿El debut? El debut. ¡El debut! De la sociedad Campes. Y con este tipo de programas, que si bien ahorita más que nunca estamos valorando este tipo de espacios de convivencia, si aquí siéramos todos estar en áreas comunes, conviviendo con amigos, con compañeros, en el caso de la comunidad estudiantil, estamos preparándonos para una vez el regreso de los jóvenes estén en condiciones de tener espacios dignos, y que por supuesto ya tengan estos espacios disponibles para utilizarse en el momento que así se requieran.